Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Yatra y le mando un saludo gigante a todos mis parceros de Estación Musical. Hoy en Estación Musical estoy muy bien acompañada y aquí tengo a mi lado a Sebastián Yatra, que todos conocéis por esos bombazos musicales como Traicionera y ahora nos trae lo último, Alguien Robó. Hola, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, Anne? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí en Barcelona, feliz con todo lo que está pasando con estas canciones. Yo estoy súper feliz de tenerte aquí a mi lado y que me cuentes muchísimas cositas, ¿eh? Nos lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? Estamos ready, estamos ready. Primero de todo, Alguien Robó, tu último exitazo que has colaborado con Nacho y Wisin, ¿cómo ha sido colaborar con ellos? Ha sido una experiencia muy bonita, son dos artistas que he admirado desde hace años, desde hace muchísimo tiempo y ya poder estar al lado de ellos en esta canción que salió hace tres semanas y ya tiene más de 42 millones de views, es una cosa loquísima que todavía como que no termino de creer, muy agradecido. Es increíble, ¿no? Que en tan pocas semanas que ya supere esos millones de visitas. Sí, además en Spotify también está creciendo muchísimo, si no estoy mal, aquí en España está como de número 36, en el top 50 de Spotify, en México también está como de número 30, en Argentina de 25, en Colombia ya está como de número 15, está ya dentro de las 200 canciones más escuchadas en Spotify a nivel mundial, en la radio está entrando súper bien, entonces le tenemos bastante fe a esta canción y promete muchas cosas muy bonitas, muy buenas, toca meterle todo el trabajo y todo el amor. Y la tecnología es algo que está muy presente en ese tema, ¿no? Porque hoy en día estamos demasiado enganchados a las tecnologías, ¿no? Bastante, bastante, somos bien adictos a la tecnología, siento que eso permite que cualquier persona pueda salir adelante en esto de la música, hoy en día sí tiene una gran canción, una muy buena canción, se viraliza fácilmente ahora en día, entonces todos tenemos como esa oportunidad de salir adelante con buenos temas y buena calidad de música. Y también hemos visto que el videoclip está grabado entre Miami y Bogotá, si no me equivoco, ¿no? Está grabado la parte del performance, la hicimos en Miami con Wisin y con Nacho y la parte de la historia la grabamos en Colombia, en Bogotá con las chicas de Colombia's Next Top Model y fue muy bonito poder participar con ellas también en el video, estuvimos en el reality haciendo un montón de cosas y eso fue una parte bien interesante del video. ¿Y hay alguna anécdota? Porque supongo que en todos los videoclips siempre hay anécdotas divertidas, ¿no? Nosotros habíamos grabado otro video, otra historia para el video y al final decidimos que queríamos una historia un poco más juvenil, menos dramática, porque la otra historia que teníamos para el video era con pistolas y robo y era un poco muy fuerte para el tipo de canción que es Alguien Robó, que aunque sea una canción un poco triste en cuanto a la letra sigue siendo de fiesta y de mucho movimiento en cuanto a los raps de Wisin y de Nacho, así que sí queríamos algo un poco más juvenil. Algo más juvenil que ya se ha quedado reflejado en ese video. Y ahora hablarnos un poquito de Traicionera, que todos están locos y locas, que siempre nos piden esa canción. ¿Qué hiciste para pegar ese pelotazo? Trabajar mucho, trabajar mucho. Además que le debo muchísimo a mi disquera Universal Music, que desde el primer momento creyeron en Traicionera. Es una canción que tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de cantar en muchos países diferentes. La canté en Gran Hermano aquí en España, la he cantado en Argentina, en México, en Estados Unidos, la canté ahorita en Premio Lo Nuestro, que yo diría que ha sido la noche más importante de mi carrera hasta ahorita, porque tuve la oportunidad de cantarle a todo el público latino. Al frente mío estaba J Balvin, estaban todos los grandes artistas del momento y todas esas referencias que uno siempre ha tenido y esos ejemplos que uno ha seguido. Entonces, eso fue bien emocionante y yo tengo muchos sueños, muchas aspiraciones y muchas ilusiones con todo esto. Que la música, bueno, supongo que la música también, triunfar en la música, tienes que tener mucha constancia y mucho trabajo, como tú has dicho, ¿no? Y paciencia, paciencia, porque es algo que va a tomar tiempo, indudablemente. Hay diferentes caminos, diferentes historias de éxito, algunas son más rápidas, algunas toman más tiempo, pero todas toman mucho esfuerzo, mucha constancia, mucha dedicación y mucho, mucho amor. ¿Y cómo te sientes siendo tan joven que ya has recibido doble disco de platino en, si no me equivoco, en México? ¿También has recibido discos de platino en España, en Colombia, en Ecuador? ¿Cómo te sientes? Impresionante. España, traicionera en este momento, ya en España es triple disco de platino. Es algo que yo nunca hubiera esperado, poder llegar a tantos países que son nuevos para uno, pues yo he estado en España antes de vacaciones, pero venir aquí y ver que tanta gente escucha la canción de uno, tanta gente la dedica, la tiene como tema principal en su carro. Es bien emocionante. Y ahora, bueno, hemos visto que has estado en Portugal de promo, ahora estás en Barcelona, que tienes varias actuaciones este fin de semana en Barcelona, en Girona, en Tarragona. ¿Cómo está yendo por Europa? Súper bien. La idea también es tener una gira por toda Europa. Ahorita, en junio, vamos a estar uno o dos meses visitando varios países distintos, con diferentes conciertos, y para mí eso es lo máximo, poder cantarle a tantos públicos, poder interpretar mis canciones, cada vez ir mejorando el show. ¿Y hay diferencia de público entre España y, por ejemplo, Sudamérica? ¿El público vive de manera distinta la música? No te sabría decir todavía muy bien, porque no he tenido tantas experiencias con el público español. He hecho un showcase hace un par de meses, tuve la oportunidad también de cantar. Cuando íbamos a lanzar, por fin te encontré, cuando grabamos el video junto a Juan Magán y junto a Caliel Dandy en Ibiza. Esas dos experiencias me fue súper bien. El público español es muy apasionado, muy apasionado, cantan a grito. En Colombia decimos a grito herido, es un término muy colombiano, pero sí he tenido muy buenas experiencias con el público español y creo que nos va a ir muy bien en esta gira de conciertos. Estoy segurísima que va a ir muy bien. Y ahora quiero conocerte un poquito más y que nuestro público te conozca un poquito más. Vamos a hacerte unas cuantas preguntas rápidas y a ver qué nos contestas, ¿vale? Perfecto, dale, dale. ¿Día o noche? Día. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Un color? Azul. ¿Un defecto? Muy ansioso a veces. ¿Una cualidad? Soy muy tranquilo. ¿Una película? Catch me if you can. O Interstellar. Repetimos. Interstellar. ¿Una canción? ¿Alguien robó? ¿Y un mensaje para tus fans? Un mensaje para mis fans. Estoy feliz de estar aquí en España, feliz de estar en Barcelona. Espero poderlos ver a todos en esta visita y si no en una próxima visita sigan escuchando Alguien Robó, Traicionera, el remix de Traicionera, los quiero muchísimo y gracias por hacerme sentir en casa. Y antes nos contabas que aún te quedan muchos sueños por cumplir, lógicamente que nunca es suficiente, nunca es pronto para decir que ya hemos cumplido nuestros sueños, pero ¿hay algún sueño que anhelas desde hace tiempo y todavía no has cumplido? ¿Algún sueño que anhele desde hace tiempo? Yo creo que estoy viviendo mi sueño en este momento. Cada día van pasando diferentes cosas y vamos logrando diferentes metas, pero el solo hecho de poder llegarle a gente con un bonito mensaje a través de la música ya es un sueño cumplido. Cada vez espero poderle llegar a más personas, hacer mejores canciones, crecer como artista, crecer como ser humano, crecer como músico, crecer como compositor y algún día también poder tener una familia, tener hijos y vivir la vida a toda, con todo el amor y con muchas experiencias bonitas. Y ahora ya para ir finalizando, porque sabemos que hoy te espera un largo día de promo, tengo aquí un juego bastante divertido. Aquí hemos puesto unas banderillas, que en estas banderillas hay el título de algunos de tus temas. Y te voy a hacer tres preguntas y me tienes que contestar y tienes que levantar la banderilla con uno de tus temas, ¿vale? Dale, dale. Estás en un supermercado junto a Wisin y Nacho y de repente ves a los agentes de seguridad salir corriendo hacia la puerta. ¿Qué piensas? Alguien ruo. Aliento. Muy bien, primer punto. Segunda, hay una chica que dice ser tu fan porque quiere conquistarte. Después te enteras de que en realidad le gusta el funky. ¿Qué le dirías? Traicionera. Traicionera. Y la última pregunta. Llevas tiempo detrás de una chica y has conseguido quedar con ella esta noche. ¿Qué le dirías a tu mejor amigo? No me llames. No me llames. Era eso. No me llames. Y de premio te vamos a dar un mini trofeo. Ya el primer trofeo. Me siento como el Barça en este momento. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Te deseamos muchísima suerte. Y que sigas cosechando tantísimos éxitos como has hecho hasta ahora. Dios te bendiga. Saludos a todos. Los quiero. Un abrazo.